música corporativo número 11 nombre de la música bosque autor Vlad Luchensko esta música es perfecto para dar un efecto energético inspirador a tus proyectos la música es perfecta Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.